¿Qué es el hotel de 5 estrellas? Pues que se puedan decir, porque actualmente estamos con un hotel de 5 estrellas muy interesante, tenemos un par de hoteles pequeñitos también que nos están gustando mucho trabajar en ellos y también en franquicias, últimamente estamos haciendo algo de franquicias un poco relacionados al mundo de la hotelería porque son franquicias que pueden aparecer en lo que son los resorts y también cuando el hotelero tira de una marca para regentar lo que son la restauración y estamos trabajando en esas obras. ¡Gracias por ver el video!